Cinco cosas que no conocen de mí. Me chupé el dedo hasta los 18 años. Soy muy tímida, aunque mucha gente no lo crea, con gente nueva como que me da mucha timidez. Me encanta coger naps. Eso es algo que yo creo que hay mucha gente que lo sabe, pero mucha gente que no. Me encanta dormir, coger siestas. Quería ser bailarina. Antes de ser animadora, que me llamara la atención cualquier cosa de la televisión, era ser bailarina, bailar con artistas. Y todo eso era como que mi sueño, bailar en conciertos, viajar el mundo bailando. Cuando duermo, raspo los dientes de que si yo no me pongo la boquilla para dormir, puede ser que si te acuestas al lado mío, no puedas dormir porque suena casi tan duro como alguien roncando cuando raspo los dientes de arriba con los de abajo. Ahí hay cinco cositas que creo que ustedes no sabían sobre mí.